Cuando me acabo enseñando mis hermanos, yo sentía un poder, yo sentía una unción y yo sentía un fluir, pero fue a través, a través de la humildad delante de Dios. La canción dice, no hay lugar más alto, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo cuando dice, no ven, oh reconozcalo mis hermanos, reconozcalo, no hay lugar más alto, más grave que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grave que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grave que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grave que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grave que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grave que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grave que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grave que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más alto, más grande que estar a tus pies. Besar a tus pies A tus pies A tus pies Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdió nacer Puedo levantarse Puedo levantarse No hay lugar Más alto Más grande Besar a tus pies Besar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Besar a tus pies 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 No hay lugar Más alto Más grande Besar a tus pies 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 No hay lugar más tarde Que estará tu pie Que estará tu pie No hay lugar más tarde Que estará tu pie No hay lugar más tarde Que estará tu pie No hay lugar más tarde Que estará tu pie Que estará tu pie No hay lugar más tarde Que estará tu pie Que estará tu pie No hay lugar más tarde Amado mío 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 Gracias.